Trivia de Cultura General. ¿Serás capaz de acertarlas todas? Primera pregunta. El Amazonas. Gabriel García Márquez. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Pundi. Sodio. Padrón. Vámonos. 1914 La ballena azul La ballena azul La ballena azul La bombilla ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? La fotosíntesis El Everest El Pacífico Rusia Grecia Suscríbete para no perderte ni un vídeo Miguel de Cervantes El inglés Estados Unidos ¿Quién fue el primer ser humano en orbitar la Tierra? ¿Quién fue el primer ser humano en orbitar la Tierra? Albert Einstein Albert Einstein Salvador Dalí Salvador Dalí La evaporación La evaporación Augusto Augusto ¿Cuál es el hueso más pequeño del ser humano? ¿Cuál es el hueso más pequeño del ser humano? ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda? ¿Cuál es el hueso más pequeño del ser humano en orbitar la Tierra? Esta te sonará ¿Cuántos días más pequeño del ser humano en ordinar la Tierra? ¡Suscríbete! ¿Cuál es el símbolo químico del oro? Última pregunta. ¿Has sido capaz de acertar las 50? Deja un comentario con tu puntuación junto a un corazón. Suscríbete y dale un like al vídeo. ¡Hasta la próxima!